Aló, ¿quién tú eres, Marito? Soy tu papi, nena, el que pone la cosa buena Dale, Andio, que viene el tigre, nena Rakatapan, rakapan, rakatan, dame pan, rakatan Soy tu panadero, amor de miga, yo te espero Mueve el salero, me entrego un dedo La nena lo baila, lo goza, me besa la moza Rakatapan, rakatan, rakatan, no soy Spiderman ni Superman Tengo poderes llenos de mujeres, estamos enteros Lleno de dinero, tú quieres harina, te pongo fina No tengo azúcar, tengo vaselina Rakatapan, rakatan, dame pan, rakatan Pan, 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 rakatan, pan, 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 pan Yo sé que tú me amas y que no buscas la fama Enciende la llama, y si no me llamas, no me hagas la trama Pues busca otro, y pa' la flama Yeah Yo que el amor es bueno, del kinder bueno De eso que soy gente, nos vamos de frente bailando con la gente Con la mente caliente, valiente, mi nena, movente Estamos prendidos, dale fuego Pa' bajo y te le pego Yeah Loco, loco, loco El Andrews llega con todo el flow Reggaeton, idem, bow, rakatan, wan, pan, pan, ran, can, tan Yo soy Spiderman ni Superman Soy el King Kong, el que juega al ping-pong El que conquista tu corazón Dame bombón, dame bombón, 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 bombón Me gusta el chocolate, le gusta el guate Viene el patinero, mi amor, yo te espero Que viene la andreita, que será la sequita Yo soy la diosa, la peligrosa, rebuena hasta la costa La reina de Esparta, la que no se harta, la yal de la mami Quiero escalar mi, pa' mi, pa' mi Estamos prendidos, dale fuego You get me, bye Estamos prendidos, ragatan, guapa, pan y mora, canta Le gustan los dupi, le gustan los gati Le gustan los tachi, los guati, mamati Le gustan los guati, le gustan los guapi Le gustan los loki, ¿qué la pone happy? DJ The Game ¿Quién le pone happy? ¿Qué le gusta el papi? ¿Quién le pone happy? ¿Qué le gusta el papi? ¿Quién le pone happy? ¿Qué le gusta el papi? ¿Qué le pone happy? ¿Qué le gusta el papi? Yo sé que te gusta bailar esto, eh Sí, que sexy, nena El andreus Rakatan paladito, ya tú sabes ¿Qué le gusta el papi? ¿Qué le gusta el papi? ¿Qué le gusta el papi? Gracias.